Tres horas pasaron para que un bordo colocado sobre una vía rápida comenzara a causar accidentes. La tarde de este lunes, el tránsito vehicular se vio afectado por un accidente sucedido sobre el boulevard Emilio Arispe de la Masa, a la altura de la Colonia Estrella, cuando un vehículo yeta frenó intempestivamente al observar el bordo y fue impactado por un pointer que circulaba a una velocidad de 80 kilómetros por hora, la permitida en esa arteria. El recién colocado bordo no cuenta con una señalización y si en el día es difícil verlo por las noches es imperceptible a la vista, pues en el lugar no hay lo suficiente. Varios automovilistas se mostraron molestos con la acción emprendida, misma que calificaron de inútil, pues su colocación no tiene una justificación obvia al no haber una escuela cerca y ser una vía rápida. Con imágenes de Miguel Cerda para RCG informó, Diego Obregón.